Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, y bueno, pues el día de hoy tenemos un video más de Digimon Links, tenemos ya la segunda parte del evento de Crimson Flash, la parte de Rosemont, en esta parte viene Rosemont y Lotusmon, así que vamos a hacerla, ya la he pasado algunas veces, déjenme decirles que sí está un poquito más complicado, de hecho, pega bastante fuerte Rosemont y Lotusmon, y así hasta de hecho, creo que hacía tiempo que no me mataban en un evento, y en este sí me han matado algunas veces, honestamente, pero bueno, como ven, ambas tienen debilidad de electricidad, así que Tiger Rosemont, Examont van a tener ventaja, Ros Tirano Mon también podría tener ventaja en este evento, y bueno, vamos a llevar en esta vez, vamos a llevar esta vez a Examont, y bueno, pues ya vamos a hacer este evento, me acompañan una vez más miembros del grupo de Digimon Links México, de hecho, bueno, me acompaña Majo, que es el segundo video, me estuvo en el pasado, y me acompaña a Juanjo, Jatox en el juego, ambos traen a su Tiger Rosemont más 4, así que creo que este evento va a estar, bueno, va a ser fácil, porque, bueno, los tres traemos Digimon con la skill eléctrica, la skill eléctrica tiene ventaja en este nivel, así que esperemos que nos vaya bien. Yo les recomendaría que mataran primero a Lotus Mon, porque, bueno, si llevan un Digimon con la skill eléctrica como Tiger Rosemont, seguramente van a tener su resistencia a la naturaleza, y bueno, los ataques de Rosemont no les va a hacer mucho daño, bueno, los Tiger Rosemont a mí sí me hacen de hecho bastantito daño, y entonces, bueno, pueden derrotar a Lotus Mon primero, para evitar ya, evitar que tengan esas skills de tipo luz, y ya después encargarse a Rosemont, como vieron aquí, primero envenenamos a Rosemont, y nos estamos encargando de Lotus Mon, y ya casi me matan, de hecho, como les digo, hace bastante que no me mataban en eventos, y estos creo que incluso pegan hasta más que en el Ramón Paladin Mode, ambas Rosemont y Lotus Mon, pero bueno, a ver, entonces, como recomendación, pues les digo, lleven Digimon con skill eléctrica, si pueden, lleven con resistencia a naturaleza, porque la verdad sí pegan bastante fuerte ambas, entonces yo sí les recomendaría que llevaran tanto skill eléctrica, como resistencia a naturaleza, porque sí les va a hacer falta, y más porque, bueno, lo que quieren en el Extra Stage, es tener ventaja y matar al Digimon rápido, entonces, si no tienen Digimon que puedan bajarle la vida rápido, se les va a escapar el Limón, y bueno, es un Drop Men, entonces yo les recomendaría, aquí esta vez yo sí les recomiendo que lleven Digimon con skill eléctrica, lo que más les va a facilitar, ya todavía la resistencia, podría pasar como por ejemplo Examon, que no tenía resistencia a naturaleza, está bien, bueno, pero que no tenga debilidad, porque si tiene debilidad, los van a matar de un golpe, de hecho, ya me había tocado, creo que la primera o la segunda vez que lo hice, iba con un Yesmon, y lo mató Lotusmon de un golpe, entonces, sí les recomiendo que no tengan debilidades a sus ataques, tanto naturaleza como luz, porque sí los van a tumbar, y aquí, bueno, aquí me voy a revivir, si tenemos Extra Stage, claro, y sí tenemos Extra Stage, eso estuvo bastante bien, y vamos, ya es una gema, todo por el video, para que quede bien, una Stone, perdón, y bueno, ahorita no, no ando tan falto de Digistones, aquí es lo mismo que en el evento de Ross Tiranomon, o bueno, con la parte de Ross Tiranomon, traten de matar primero al que tiene cover, bueno, en la parte de Ross Tiranomon era matar primero a Metal Tiranomon, porque no era tan rápido, pero en este caso Lillimon sí es más rápida, entonces, es matar primero al que trae el cover, y en el segundo turno, pues matar al que está en medio, y ahorita, yo por eso les recomiendo que guardaran AP, aquí ya no guardamos porque yo me iba a revivir, pero bueno, yo sí les recomiendo que siempre, siempre guarden AP, porque si no, se les va a escapar Lillimon, y ya bueno, esta parte ya está más fácil, ya no les bajan tanto, ya no les hace tanto daño los ataques de Rossmon, de hecho, lo pesado es la primera parte, es la primera parte del evento, y aquí está más fácil, y bueno, a ver si podemos tener otra extra, extra stage, tenemos chip CS, B y C, entonces creo que sí podría ser una extra stage más, pero bueno, ya si no, si no, nos queda bien. No, esta vez no tuvimos extra stage, pero además tuvimos un drop tan malo, 5 cajitas doradas, más o menos creo que son como 40, 40 data bytes, bueno, vamos a verla ahorita, no nos fue nada mal, como les digo, no estuvo tan complicado porque llevamos Digimon con ventaja, así que yo sí se los recomiendo que se lo lleven, 38 data bytes, no estuvo tan mal el drop, y bueno, fue todo el evento, como les digo, no está tan pesado, si llevas ventaja, en cuanto ataque y en cuanto defensa, si no, sí va a estar un poquito más tardado, y bueno amigos, hice un cambio de último momento, decidí grabar ahora el evento, pero pasándolo con Tiger Spamon, para aquellos que tengan dudas sobre a quién llevará en este evento, y porque más que nada a mí también me surgió la duda, ¿quién sería mejor? porque mi Tiger Spamon tiene la resistencia a naturaleza, y es más difícil que lo más bien, entonces vamos a intentar este evento ahora llevando a Tiger Spamon, bueno, igual estoy haciendo el evento con miembros del grupo de Digimon Links, de hecho Majo me sigue acompañando, esta vez no está Juanjo, pero nos acompaña Gaby, y bueno, también trae a su Tiger Spamon, así que vamos a ver qué tal nos va, mi Tiger Spamon, como les digo, tiene resistencia a la naturaleza, entonces ya no me va a pegar tan fuerte Rosemont, y ahora es lo que les decía, el chiste es primero acabar a los Tuzmon, para que no nos tire su skill de naturaleza, porque esa sí nos va a bajar bastante, ya que no tenemos resistencia a ella, entonces bueno, vamos a intentar matar a los Tuzmon en estos dos turnos, y solo dejar a Rosemont para que sus golpes no sean tan efectivos, y bueno, vamos a esperar a que nos toque un extra stage también, para ver cómo se desarrolla la extra stage, bueno, llevando este doble de Tiger Spamon, o bueno, más bien yo llevando a Tiger Spamon, el problema también es que mi Examon al tener un poquito más de defensa, como lo tenía con Chippa, como lo tengo con Chippa, y de todos modos creo que tiene más defensa que Tiger Spamon, entonces tanto Rosemont como los Tuzmon lo atacaban primero, y bueno, se ocasionaba que lo tumbaran muy rápido, entonces aquí, aunque me atacaran a mi Tiger Spamon, pues ya tengo resistencia, que de hecho no atacan al Tiger Spamon de Majo, pero bueno, igual ella tiene resistencia, entonces no nos bajan tan rápido, y eso hace que podamos guardar AP más fácil. Entonces, aquí como ven, ya tenemos ventaja, como cuando lo hice con Examon, porque aquí para, cuando ya estaba en esta parte, ya con Examon estaba muerto prácticamente, y aquí pues seguimos, y no creo que nos maten a ninguno de los tres, entonces nada más el chiste es bajarle ahorita un poco de vida con las skills, y pues bueno, esperar a que nos toque algún extra stage. Entonces, como estoy viendo esto, honestamente creo que les recomiendo más llevar a a Tiger Spamon, eh, creo que sí lo recomiendo muchísimo más, servirá más. Bueno, si es que tiene resistencia a la naturaleza, claro, porque si tiene resistencia al agua, los van a matar luego, luego, de una skill prácticamente, porque igual Tiger Spamon no tiene mucha, no tiene mucha defensa que digamos. No sé por qué, la maté y ahí extra stage, creo que no fue una buena decisión, debía haber guardado el ape, pero bueno, esperemos que Lillimon se apiade de nosotros y que no se escape. Es más rápido, es mucho más rápido, no he visto a Grotmon que tan rápida es, pero yo estoy seguro que es mucho más rápido. Como les digo, primero es matar a a Lillimon, que está protegiendo a Lillimon, y ya que hagan eso, pues ya pueden dedicarse a pegarle a Lillimon. Ahora aquí, seguramente, porque Lillimon se escapa en dos turnos, entonces seguramente, vamos a matar a Lillimon sin ningún problema, pero es muy probable que Lillimon escape. Ya va a escapar el siguiente turno y no vamos a tener, es que no tenemos AP para tirar otra Signature Skill. A ver, vamos a ver si tenemos suerte y no escapa. Porque a veces pasa, a veces de hecho sale que no escapa, a veces se escapa. Y vamos a ver, vamos a ver. Ahí no escapó, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya tenemos un drop asegurado más, vamos a terminar con seis cajitas doradas, creo que sí que acabamos también en el evento pasado, y bueno, traemos los mismos chips, según yo. Entonces, pues vamos a acabar, yo supongo, con el mismo drop de 38, perdón. No nos fue nada mal, honestamente. Siento, bueno, no he jugado tanto este evento, porque hoy salí tarde del trabajo, no tuve la oportunidad de jugarlo tanto, bueno, no he tenido la oportunidad de jugarlo tanto como el de Rusty Anomone, pero yo siento que como que sale menos la Extra Stage aquí. El de Rusty Anomone, yo siento que salió un poquito más, aquí sale un poquito menos, digo, el drop está mucho mejor, justo prácticamente con un drop de este, equivale a, con un Extra Stage de aquí equivale a dos Extra Stage del de Rust, pero casi no, bueno, a mí casi no me ha sucedido la Extra Stage. No sé a ustedes cómo les ha parecido, igual, si, comentenme aquí abajo qué tan seguido les ha saltado la Extra Stage, cómo les ha ido el drop, de hecho. Pero bueno, aquí ya lo tenemos, ya guardamos AP, por si las dudas. Y sí, tenemos otra Extra Stage más, eso estuvo bastante bien, hasta me trabé. Tenemos una Extra Stage más, van a ser nueve de drop, entonces creo que va a quedar bastante bien el video. Me alegro de haber grabado este segundo intento, bueno, más bien este intento con Tiger Vestomón, está quedando bastante bien el evento. Y bueno, nada, igual yo creo que mejor lo del exchange se los dejo en los comentarios como en el video pasado para que tampoco el video vaya a quedar tan largo. Entonces nada más terminamos esto y pues yo creo que corto el video. Esperemos que nos toque una Extra Stage más. A mí sí no me importaría si se alarga un poco más el video. Pero bueno, vamos a ver qué tanta suerte tenemos. El Limón está estuneada. Entonces, bueno, no se va a poder escapar. Es fue una buena estrategia ahí estunearla. Yo creo que ya para el siguiente turno está muerta prácticamente. Sí, ya. Para el siguiente turno está muerta. Y ya solo nos queda Rosemont. Vamos a ver si podemos sacar una Extra Stage más. No lo creo, eh. Creo que de hecho es la primera vez que me toca doble Extra Stage, a decir verdad. Bueno, lo que lleva en el día jugando. Les digo, no he jugado, honestamente no he jugado mucho. ¿Qué llevo? He sacado nada más, creo, nada más he sacado los Removal Patch y las Stones que son 150 Databites. Y ya nada más he sacado eso. O sea, no he jugado nada. De hecho, mi meta era como sacar 700 al día para poder sacar 21 de Rosemont, 21 de Lotusmon y dos Chip B y lo que es del Removal Patch y las Stones. A ver, aquí ya va a estar muerta Rosemont en el siguiente turno. Ay, como en este evento es bastante desesperante el Parálisis. De hecho, si ustedes tienen algún chip de Parálisis se los recomiendo. La verdad, se los recomiendo bastante porque incluso a veces te interrumpe el matar al Digimon que se va a escapar y te arruina todo. Entonces, si tienen algún chip de Parálisis, 100% recomendado llevarlo, honestamente. Y recuerden que, bueno, yo por lo que he visto, Rosemont y Lotusmon van a atacar siempre al Digimon que tenga, creo, más defensa o más vida. Entonces, al Digimon con más defensa o más vida es el que va a intentar matar primero. Así que, intenten que ese Digimon sea el que tiene debilidad y bueno, que tenga resistencia. Bueno, no tuvimos extra stage una más, pero, honestamente, no estuvo nada mal. creo que tuvimos 9 de drop. Vamos a ver qué tal nos va. 71, bueno, 71 database es prácticamente cuánto cuesta. Creo que las pruebas cuestan 20. No estuvo mal, honestamente, no estuvo mal. Les digo, yo creo que lo voy a dejar aquí el video para ya no alargarlo más. Así que, bueno chicos, espero que les haya gustado el video, ya saben, desde siempre, denle like si les gustó. Coméntenme aquí cómo les ha ido a ustedes en este evento. Qué tal les ha salido, bueno, si les ha salido seguido el extra stage o cuántos datos han podido sacar. De igual forma, ya saben, suscríbanse y activan notificaciones para estar al pendiente de mi contenido. Subo videos de Digimon Links, de Lock and Battle, de Dragon Ball Legends, que me parece que de Dragon Ball Legends subiré video mañana, viernes o el sábado porque vamos a tener actualización. Bueno, tuvimos mantenimiento más bien, vamos a tener mantenimiento. Entonces, si quieren estar al pendiente, suscríbanse. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!